Llega tu recuerdo entorbellino Vuelve en el otoño atardecer Miro la garúa y mientras miro Gira la cuchara de café Del último café Que tus manos con frío Vivieron esa vez Con la voz de un suspiro Recuerdo tu desdén Te evoco sin razón Te escucho sin que estés Lo nuestro terminó Dijiste en un adiós De azúcar y de hiel Lo mismo que el café Que el amor que lo olvidó Que el vértigo final De un rencor sin porqué Y allí con tu impiedad Te vi morir de pie Me di tu vanidad Y entonces comprendí Mi soledad sin para qué Llovía y te ofrecí El último café Recuerdo tu desdén Te evoco sin razón Te evoco sin razón Te escucho sin que estés Lo nuestro terminó Dijiste en un adiós Dijiste en un adiós De azúcar y de hiel Lo mismo el café Que el amor que lo olvidó Que el vértigo final De un rencor sin porqué Y allí con tu impiedad Te vi morir de pie Me di tu vanidad Y entonces comprendí Mi soledad sin para qué Llovía y te ofrecí El último café Y allí con tu impiedad Te vi morir de pie Me di tu vanidad Y entonces comprendí Mi soledad sin para qué Llovía y te ofrecí El último café Y allí con tu impiedad Y allí con tu impiedad Y allí con tu impiedad El último café